It's UN Más que freno el CD, el freno lo puede encontrar él por su conducta poco transparente, el no presentar jamás declaraciones de probidad, el saltarse las leyes a la torera, el no respetar el ordenamiento jurídico de nuestro país, haber llenado la alcaldía de San Salvador de todos sus parientes, es una persona que tiene cero respeto por las instituciones del país, que permanentemente ha denostado contra su partido el que lo llevó a los dos gobiernos municipales que pudo presidir, y digo presidir entre comillas porque la verdad es que nunca llegaba, llegaba solo por el momento cuando habían intereses económicos que ventilar en el Consejo Municipal. Así las cosas, te digo, es más cuesta arriba los obstáculos de tipo legal que él puede encontrar por su conducta poco transparente, y por eso es que hubiera dicho que el ciudadano, más que ver la popularidad de una persona, tiene que ver su integridad y su transparencia, y en eso él no puede dar ejemplo.